Dice el listín diario, citando un informe del Servicio Nacional de Salud, que durante los primeros cinco meses del año, enero-mayo de este año, 15.000 de los nacimientos que se produjeron en el sistema de la República de Salud corresponden a madres haitianas. Esto es un incremento del más del 10% con relación al año pasado, que en el mismo periodo fueron 13.840, y incremento aún mayor que lo que se produjo en el 2021, donde fueron 11.746. O sea, entre el año 21 y el año 23, el incremento es de más de 3.000 nacimientos en madres haitianas. Pero si usted compara el total de nacimientos que se produjeron en toda la República de Salud durante enero-mayo, que fue de 43.914, con el número de parturientes haitianas que fueron atendidas, de ese total, representan un 33.6%. O sea, que una tercera parte de cada cama ocupada en las maternidades y en los hospitales de la República de Salud de República Dominicana corresponden o son utilizadas por extranjeras de origen haitiano. Eso es solamente una parte de la carga que para la República Dominicana tiene esta migración. Y esos incrementos son necesariamente un reflejo también del aumento del peso migratorio. Porque ahí seguro hay dos elementos. Uno, un incremento en la red de tráfico de parturientes, porque hay un sistema donde las haitianas pagan en Haití un porcentaje muy mínimo de dinero en comparación con lo que deberían de pagar para ser atendidas en un hospital allá, para que redes las traigan a salir aquí totalmente gratis. Y se pasan una semana y 10 días y 15 días en el hospital atendida a ella, el niño, sin necesidad de una incubadora, durante el tiempo que fuera necesario, y ella con la transfusión de sangre que sea necesario, todo lo que haya que darle, se lo dan aquí gratuito. Entonces, como saben eso, hay redes que pagan 10, 15, 20 mil pesos, las traen a parir aquí y después vuelven a su país. Hay parte del incremento de eso, pero también hay parte del incremento del peso migratorio, de mayor presencia de migración haitiana en la República Dominicana. Y este es el tipo de cosas que uno simplemente no puede hacer nada, porque la salud es un derecho humano. Esas señoras llegan a la puerta del hospital y hay que atenderlas sí o sí, porque eso es un derecho universal que no se puede negar. Pero eso es parte de la carga que pagamos los contribuyentes dominicanos de ese peso migratorio. Bueno, mire, Luisín tiene algo que decir, pero si no es de eso, déjeme, Luisín, comentar algo de lo que trae el periódico Listín Diario que Oca refiere. Hace un tiempo, el gobierno articuló a través de la Dirección General de Migración un programa de deportación que incluía las ciudadanas haitianas embarazadas o las que venían a dar a luz a la República Dominicana y se procuró tratar de que no vinieran a los centros médicos donde son asistidos. Una vez llega al centro médico, sobre todo los centros médicos del norte, era muy notorio el caso de las provincias del norte, y en Santiago específicamente, de manera concreta, y era notorio también lo que se estaba dando aquí en las maternidades de la capital, en las dos maternidades. Un buen día le hicieron un reportaje, manipulado por cierto, y se trató de establecer en la historia que se divulgó aquí y fuera de aquí de que a las mujeres le estaban buscando en las maternidades, cuando llegaban a la maternidad para deportar, las cosas totalmente falsas. Pero a partir de ahí, el programa se paró. No hubo más deportación de mujeres embarazadas y mira el resultado. O sea, el gobierno se dio al chantaje porque evidentemente que fue un chantaje y al temor que hay con la publicación de este tipo de informaciones que son utilizadas por agencias que operan en el país con financiamiento extranjero y el asunto se paró. Fíjese el resultado. Eso es 2021-2023. Cuando vayamos al 2026, el número va a ser mayor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo de la República Dominicana? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué es lo que queremos ver a futuro? En un futuro cercano ya. Entonces yo creo que estamos cerrando los ojos frente a una realidad demasiado peligrosa para la República Dominicana, demasiado compleja para el futuro de este país. Y no un futuro a 50, 100 años. Eso es ya. Estamos hablando de que la tercera parte del servicio de parto se le está dando a ciudadanas haitianas que vienen en un negocio que opera con bandas organizadas que las reclutan, las traen, las ingresan en los centros médicos de aquí donde no tienen que pagar. En Haití tienen que pagar. En República Dominicana no pagan. Entonces yo digo, tenemos que ver esto con la seriedad que eso implica. Eso no es una simple cifra fría y eso lo publica un periódico o lo del Servicio Nacional de Salud y no pasa nada. Es verdad. Cuando llegan a la clínica, cuando llegan al hospital, hay que darle servicio. Entonces, ¿por qué no evitar que lleguen? ¿Dónde está el operativo? ¿Dónde están los operativos que en una ocasión intentamos montar y que se llegó a montar? Y evidentemente que se ha desarticulado por los resultados que vemos. Si el operativo intentó funcionar en un momento, eso se dejó sin efecto porque fíjense el resultado. El periodo, eso, nueve meses, ¿verdad? Inicio al final, nueve meses. Y estamos hablando de que ese programa del que yo refiero hace aproximadamente, se inició hace menos de un año, se desactivó porque incluía el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud. Esas mujeres no vienen por los montes. Claro que no. Esas mujeres pasan todos los puntos de control que están ahí en la protera. Todos lo pasan. Y dejan sus coimas ahí. Y siguen, y ruedan. Y es parte de lo que pagan al traficante que cobre en Haití 15, 20 mil pesos, incluye los 500 y los mil pesos que le pagan a los guardias de los puertos fronterizos. Pero yo recuerdo que hubo esa reunión que dice Dani entre defensa y salud y que se determinó hacer un programa para tratar de detener ese tráfico al cliente. Y se llegó a ejecutar, lo coordinaba migración. Pero un buen día hicieron un reportaje ¿te recuerdan eso perfectamente? Donde decían que a las parturientas o a las embarazadas las estaban sacando de las maternidades donde ellas llegaban. Y eso no fue cierto, nunca fue así. Pero el gobierno le tiene miedo a eso como el diablo en la cruz. Y dejamos eso. Mejor que se inunde el país. Como eso para la impresión ciudadana, la otra, el otro, el culanista. En medio de eso, señores, hay que vincular y esperamos una respuesta más formal y contundente cara a cara que pudiera darse hoy a Canadá del canciller Roberto Álvarez a la canciller de Canadá Melanie Jolie en la asamblea 53 asamblea general de la organización de estados americanos OEA en la capital de Estados Unidos Washington. El canciller viajó ayer a esa reunión y ahí va a estar la canciller canadiense que dio unas declaraciones imprudentes e irrespetuosas hacia República Dominicana anunciando una supuesta, una mentada oficina en República Dominicana para coordinar y asistir a la policía haitiana con personal según información que publica hoy el periódico El Día con personal de diferentes países no solo canadiense y que tendrían condición de inmunidad diplomática en República Dominicana hay preocupación y no es para menos editoriales de tres periódicos matutinos de hoy El Listín El Caribe El Día salen y cuestionan esos planteamientos de parte de la de la canciller canadiense el periódico El Nacional ayer editorializó también cuestionando esto hubo planteamientos aclarando esta situación de parte del vocero del gobierno Homero Figueroa diciendo que República Dominicana tiene muy bien definido y que históricamente nosotros no nos involucramos en soluciones directas ni que tienen que ver con la itica es una cuestión de la comunidad internacional el canciller emitió un mensaje a través de Twitter pero debe haber una respuesta me parece a mí más contundente porque esto coincide con una serie de situaciones en Jamaica hubo una reunión de diferentes sectores de Haití procurando una parte de la comunidad internacional llevarle algún nivel de soluciones a su situación y esa que ha dado la canciller de Canadá Melanie Yoli sobre una aumentada oficina de coordinación y asistencia a la policía haitiana desde República Dominicana me parece que es un irrespeto y una imprudencia de parte de ella Luis te iba a decir algo Sí, bueno era eso mismo comentar sobre esa situación la ha descrito y traer sobre la mesa ese rifirrafi a propósito de lo que ustedes plantean con esa esquina con el tema haitiano de las parturientas es de otra área es el área masiva de entrada de acceso en base a unas mafias que tienen ya va para décadas una más de una década beneficiándose de ese sistema pero esto es parte del colmo de las cosas que no se deben bajo ninguna circunstancia permitir yo pienso que la reacción porque esto está en el aire desde el viernes esto hoy es que están saliendo los medios ya de manera formal desde el viernes para ayer fueron reacciones oportunas atiemposas y aclaratorias las tres del gobierno que no se quedó de que vamos a estudiar de esperar las notas diplomáticas el gobierno dijo eso no va aquí hay un diario que resuelve esta mini que plantea esta mini crisis de que no porque hay alguien que dijo que se le llegó a aceptar a Canadá que hiciera una oficina aquí y el gobierno declaró que ese tipo de oficina nunca se ha aprobado y ya eso ahí es suficiente entonces Canadá hace una actitud irresponsable de pretender ubicarse aquí con policías o con personal montar aquí una estrategia y entonces se puede juzgar aquí y traer casos de policía pero y que es eso que cojan para allá bueno yo creo que es innecesario digamos que no hay ninguna expectativa con respecto a lo que el canciller pueda plantear hoy en representación de la república dominicana porque la postura del gobierno ya la manifestó esto está en la prensa dominicana es inaceptable por parte del gobierno dominicano lo que indelicadamente ha planteado Canadá y digo indelicadamente porque Canadá que ha estado encabezando el discurso internacional de defensa de Haití Estados Unidos incluso ha permitido ha dejado que sea Canadá con un acuerdo con los Estados Unidos quien encabece las gestiones para buscar solución al tema haitiano y el hecho de anunciar la apertura de una oficina para la cual están solicitando inmunidad para el personal que opera en la oficina para que la gente me entienda de manera más clara cuando se desarrollan esos programas y el Estado concede inmunidad a un Estado extranjero para un programa específico quiere decir que si un miembro de esa delegación que viene a hacer ese programa o a desarrollar ese plan matara a un ciudadano dominicano a dos a tres a cuatro a cinco ya sea en un vehículo que conduce en la calle o con un arma letal no hay ningún tipo de penalidad para ese ciudadano porque el Estado asumió un compromiso de inmunidad total de eso estamos hablando para que la gente sepa eso es lo que se está solicitando inclusive si violó a una niña no se le puede hay inmunidad total entonces cuando yo vi el planteamiento me hice muchas preguntas como la que se habrán hecho los ciudadanos esos policías que ellos piensan entrenar aquí en República Dominicana y que piensan darle talleres formación entrenamiento como demonios van a entrar esos policías a República Dominicana con el concurso del gobierno de la República Dominicana o sea como entran porque como tú lo dices con inmunidad no van a aparecerse aquí en el recinto que ellos quieren operar y aquí estoy tienen que darse un procedimiento un trámite frente al gobierno dominicano para que el gobierno dominicano a través de cancillería permita que esa gente entre con un permiso con alguna formalidad alguna gente ha llegado tan lejos de especular con esto en el sentido de que eso pudo haberse tratado en una conversación reciente del presidente nuestro el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona con el señor Trudeau que es el primer ministro canadiense yo digo pero el presidente dominicano ha mostrado una actitud demasiado coherente por lo menos en los términos diplomáticos y públicamente el presidente Abinader ha sido bastante firme con esto yo no creo que haya espacio como para que República Dominicana se pierda en eso y esa declaración es del canciller primero la del vocero de la presidencia que supongo instruido por el presidente de la República a dar las declaraciones que dio para que el país no tenga duda de que eso no se autorizó ni se va a autorizar posteriormente la postura del canciller que es la postura del gobierno dominicano no deja espacio a duda de que el gobierno es firme con respecto a eso eso no se va a permitir mira está claro que el presidente no tiene conocimiento de eso y fue una imprudencia extraña de la canciller la diplomacia canadiense es muy experta muy fina es muy raro que incurran en este tipo de pifia pero pienso que fue una indelicadeza y un irrespeto muy grande lo planteado por la canciller sobre todo porque esto y la nota que trae para mí lo más importante que trae la nota del día hoy es que el día tiene acceso a la nota diplomática que cancillería canadiense envía el martes a cancillería dominicana solicitando una serie de elementos para abrir su oficina aquí solicitando la apertura de la oficina y la señora Joy lo da por hecho 48 horas después o sea ellos están haciendo una solicitud a partir de su pretensión pendiente a discusión con la república dominicana hay elementos ahí que evidentemente la república dominicana no pudiera jamás aceptar pero canadiense pide usted después se siente a ver qué se puede qué no se puede si se puede algo y se discute entre iguales la señora Joy lo que plantea es una colonia canadiense ya mandamos lo que nosotros queremos y arrancamos para allá y eso ahí es donde está el fallo y evidentemente hay un rechazo se discutió en algún momento y es lo que ella plantea que la república dominicana pudiera colaborar bueno la república dominicana en cualquier escenario que planteen solución al problema haitiano tiene que mostrar la intención de colaborar ahora los temas de la colaboración se discuten y siempre se tendrían que discutir sobre la base de que no se vulnera la soberanía dominicana y que los intereses de la república dominicana con relación a Haití queden resguardados entonces se puede plantear bueno la república dominicana dijo que iba a colaborar ellos tienen su idea hacen su muñeco por allá y piden algo a la república dominicana la república dominicana lo ve y sabrá que acepta y que no acepta ellos partieron de que no se aceptó porque ellos lo pidieron entonces ahí viene para mí ese fallo ahora bien yo evidentemente con esas pretensiones de Canadá no estoy de acuerdo muchas de las cosas que ahí se plantean las rechazos de plano pero ojo ojo porque aquí también a veces tenemos unos brotes de soberanía y nacionalismo medio locos república dominicana no puede andar por el mundo pidiendo que la comunidad internacional se involucre a solucionar el problema haitiano sin estar abierta a algún tipo de colaboración ahora esa colaboración evidentemente no puede ser perjudicial para la república dominicana por ejemplo en vía tropa nosotros no podemos en vía tropa a Haití ahora si para movilizar a cosas en Haití hace falta utilizar territorio dominicano bajo ciertas condiciones se ha hecho antes y se puede hacer nuevamente o sea nosotros no podemos ser un obstáculo a un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para llevar soluciones a Haití no podemos andar reitero nuestro presidente en cada foro exigiéndole al mundo que resuelvan que atiendan que intervengan en Haití como han pedido los mismos haitianos y después que se plantea ok vamos a intervenir necesitamos esta colaboración suya no 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 nosotros no cuenten para nada eso no podemos entonces tenemos un discurso dicotómico y además siendo nosotros los principales perjudicados de la profundización de la crisis si en Haití se plantea o Canadá o alguien soluciones nosotros tenemos que hacer canales de viabilización de esas soluciones siempre velando por los intereses nuestros sin que se perjudique República Dominicana pero tampoco cerrados hay de República Dominicana se aceptara un centro de entrenamiento de policía haitiano aquí en este país es que República Dominicana y Haití tienen una historia República Dominicana no puede entrenar a ningún soldado policía o guardia en territorio dominicano para servir a Haití yo recuerdo un caso que Freddy manejo muy bien cuando un buen día después del terremoto quisimos llevarle una planta potabilizadora de agua a Haití y le dijimos a Haití los que operan esa planta son soldados de las fuerzas armadas dominicanas y Haití puso una resistencia se negó totalmente hay una historia eso no es posible en la mente de ningún ciudadano dominicano puede caber que en este territorio van a entrenar a policía porque eso es un problema es un conflicto vamos a generar una situación de dimensiones mayores una cosa es que ayudemos como hemos estado ayudando y República Dominicana ha ayudado más de lo que ha dicho y de lo que públicamente se conoce Haití pero no ahora cuando se dio el bloqueo década del 90 doctor Joaquín Balaguer presidente de la República a finales de los 80 de la organización de estados americanos el doctor Balaguer violó el bloqueo y le costó su pensión de visado a militares dominicanos para que Haití no sucumbiera para que Haití viviera para que Haití respirara le mandó combustible a los hospitales lo que estoy diciendo eso no es nuevo ha sido siempre el último intento y no estoy diciendo que vengan a la policía no pero estoy hablando de manera puntual frente al tema que hoy toca entrenamiento de policía de Haití y República Dominicana hoy es el tema entonces digo frente a ese tema Oscar yo digo hay que entender la reacción del país hay que entender la reacción de los diferentes sectores que en ese tema concreto no es posible permitir entrenamiento de policía de Haití en República Dominicana por la historia yo comprendo lo que tú dices en el sentido de que República Dominicana tiene que dar y lo ha dado notaciones de colaboración frente a Haití ahora el intento más reciente que se produjo hace una semana era que Jamaica se prestaba como territorio para dirimir el conflicto de los políticos haitianos hubo una reunión frustrada de la gente de la gente de Caricón pero ¿sabe por qué? entre otras cosas 48 horas antes de que se produjera la reunión una pandilla haitiana arrasó con una plaza comercial donde estaba la embajada de Jamaica Jamaica anunció el retiro de su embajada de Puerto Príncipe el de consulado entonces fíjense las cosas la reunión sirvió para nada pero en esa reunión de Jamaica había un representante de la Cancillería Dominicana y ahí fue que se trató el tema de la de la instalación de la oficina técnica en República Dominicana o sea la Cancillería sabe de eso porque estuvo presente en esa reunión no pero una cosa es que sepa y otra cosa es que se quiere decir que el gobierno dominicano la Cancillería ha dado la quiesencia para establecer un centro de entrenamiento a policía haitiana en la República son cosas distintas una oficina y un centro de entrenamiento un centro de entrenamiento cuando tú dijiste ¿cómo van a entrar los policías a entrenarse? ¿cómo llegan? ¿cuántos policías vienen? ¿y qué es esto? es necesario ¿por qué no lo entrenan allá? ¿tienen miedo? falta la respuesta formal a la nota diplomática lo que se ha dicho es en redes sociales y declaraciones la vía correcta es por ahí responderle en nota para que conten acta no aplica lo que ustedes han solicitado si va en contra de los intereses y pudiera afectar más bien a República Dominicana como la nota la trajo el periódico el día yo quiero a la nota